Dando vueltas por el ghetto y no encuentro solución Quien te quiere de verdad, te muestra su ilusión Nunca he sabido valorar nada aunque fuera bueno Por eso es que puta, te pido perdón Miradas que resplandecen como un destello En calles oscuras donde te matan rajándote el cuello Me la chupa tu trap y todos tus sellos En tu barrio se paga hipoteca en el mío camillo Nego, no me puedes criticar Cuando solo dices mentiras y ocultas la verdad A ti papá te lo paga todo, yo me lo tengo que buscar Bóilame tu el que la polla que lo vamos a flipar Gitano como Camarón, negro como Dupac No soy mejor que tú, solo lo escupo con más calidad Contra más dinero tienes, sigues queriendo más Hasta que acabas en la cárcel anhelando la libertad Ellos blab no lo entiendes, sac my tea Somos los únicos que rompemos la street Hip-hop de los noventa, notorious V.I.G. El panorama está muerto, niggas rest in peace Fuck then, oh my friend, mide tus palabras si quieres acabar bien Nos escuchan las bichis y se quitan hasta el sostén Te quite la fama y los clientes también Oh shit, oh shit Cómo, cómo Fuck then, oh my friend, mide tus palabras si quieres acabar bien Nos escuchan las bichis y se quitan hasta el sostén Te quite la fama y los clientes también Oh shit, oh shit Aulas educativas con paulatinas doctrinas Yonkis en el barrio y en la vena la morfina Perras en su jaula por humedecer retinas Y camellos encerrados pasando papela en esquina Sirenas moría música toda mi adolescencia Rutinas en la escuela y con la droga yo era el ansia Vigencias el alcance por el amargor tan dulce Que produce tu sudor en el síndrome de abstinencia Afónico tras el trópico de un crónico dolor El vómito del sonido o un tópico mongolo Los góticos caóticos o bólidos del modo Católicos y lógicos con cólicos de robo Fuck them, keep it real junto con mis brothers Más que freak is free a mi droga te jodes Somos perros callejeros con el alma joven Entra picheos de verca tenemos un premio Nobel Noventeros y diurnos horarios ya muy cambiados Nuestro rap muy puro pero la fafa cortamos Estafa que le damos al que no esté en nuestro círculo Y anda con los vínculos de artículos robados Fuck them, oh my friend Mide tus palabras si quieres acabar bien Nos escucha las bichis y se quitan hasta el sostén Te quite la fama y los clientes también Oh shit, oh shit Fuck them, oh my friend Mide tus palabras si quieres acabar bien Nos escucha las bichis y se quitan hasta el sostén Te quite la fama y los clientes también Oh shit, oh shit Gang over